Hemos estado viendo desde el martes por la noche en una transmisión que se llevó a cabo de forma ininterrumpida con el periodista Samuel Orozco y luego pues la cobertura posterior de otros periodistas. Este disturbio que se generó a raíz de una discusión que hubo entre un interno, entre un joven interno y un monitor. Sí, los monitores son como los que los ven siempre, ¿verdad? Como que los cuidan y deben velar por toda su seguridad y demás. Pero cuando vamos, digamos, al trasfondo de la situación, no es solo el lío del pan, como cuando decimos, este fue el broche de oro o fue la cereza o la gota que derramó el vaso o la guinda en el pastel, porque han habido una serie de quejas, de denuncias y demás. Bueno, la idea es que en la noche entonces estos jóvenes, que son más de 25, pues se empiezan ya a remover esas inconformidades de forma permanente que tienen y hacen este disturbio. Generan estos relajos dentro de este anexo del hogar Virgen de la Asunción, que se creó en un inicio para el resguardo de los niños que han sido vulnerados en todos sus derechos. Este es como el contexto. El contexto de lo que sucede y lo que ha pasado en las últimas horas. Pero fíjate que hay un dicho muy popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden. Y es que mientras que algunos menores lo que buscan es escapar, otros esperan, ¿sabes qué? Que les den una segunda oportunidad de estar en el hogar seguro. Nuestro equipo investigó y queremos presentarle la siguiente historia. Las revueltas y escape de los jóvenes que viven en estos centros no son situaciones nuevas. Un joven de 15 años indicó que hace cuatro meses se había escapado del anexo del hogar seguro Virgen de la Asunción. Pero la calle es dura y tuvo la necesidad de volver. ¿Te costó fugarte de este lugar o lo sentiste fácil? No, no lo sentí tan difícil que se diga. Pero cuando me fugué, sí me golpeó el pie porque me tiré de ahí arriba. ¿Y cómo estuviste viviendo y en dónde? En la calle. ¿Cómo hacías para sostenerte? Yo vendía las camionetas. ¿Y ahora has decidido regresar? ¿Vendes a buscar apoyo acá? Sí, quiero regresar. La cosa que no es nada bonito estar en la calle. De acuerdo con las autoridades de bienestar social, los jóvenes no son privados de libertad y algunos se marchan de los centros. En lo que va del año, 32 han salido de estos hogares supuestamente seguros y no han regresado. Mientras se ventila ese proceso judicial, ellos tienen este lugar como residencia. En ningún momento están privados de libertad. Eso es muy importante saber. Cuando el niño o adolescente procede a retirarse, o sea, ocurre un abandono de proceso, inmediatamente se establece un alertado al Bakenet, sobre todo para que sean otras autoridades competentes las que lo localicen. Y si lo encuentran, que busquen nuevamente la medida pertinente de protección ante la autoridad judicial competente. Afortunadamente, este joven fue atendido por las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, quienes le buscarán un espacio digno.